horóscopo de leo para hoy jueves 9 de septiembre de 2022 es un momento favorable para efectuar compras o adquisiciones interesantes leo busca nuevos retos en tu trabajo no te conviene quedarte sin hacer nada tendrás que estar más pendiente en tus tareas habrá movimientos importantes visitar a los familiares que menos ves es de lo más gratificante para ti aunque tu familia no te apoye vas a seguir adelante con tus decisiones en el amor tendrás algún pequeño contratiempo pero por suerte de fácil solución si te decides a organizar una fiesta adelante verás el éxito que tienes estás bien pero eso no quiere decir que puedas cometer los excesos que quieras tienes que controlar tu impaciencia cada cosa lleva su tiempo te irá mejor no dejes que los demás te contagien sus malos rollos evita a ciertas personas por fin vas a empezar a notar una mejora de verdad en la salud te animarás este día si te suscribes recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis y en videntes puntocom las mejores videntes por teléfono